Televisa esconde a Adrián Marcelo para que no se sepa toda la verdad. Tras la controversial salida de Adrián Marcelo de la Casa de los Famosos, Televisa ha decidido silenciar al influencer. A diferencia de los otros expulsados, Adrián no ha sido invitado a ninguno de los programas de la televisora para contar con su versión, lo que ha levantado sospechas entre sus seguidores y el público en general. Mientras los demás participantes se pasean por los foros de hoy y otros programas de Televisa para dar su despedida oficial, Adrián Marcelo ha quedado en completo silencio mediático. Parece que la televisora no está interesada en darle espacio para que cuente su versión de los hechos, algo que no es para nada común. Esta estrategia de censura ha hecho que muchos se pregunten qué es lo que realmente está ocurriendo detrás de cámaras, pues se rumora que la producción del reality show no quiere que el originario de Monterrey cuente todo lo que vivió dentro de la casa, y mucho menos las verdaderas razones detrás de su salida, demostrando que Televisa tiene mucho que ocultar. Según fuentes cercanas, Adrián Marcelo habría sido incentivado por la producción del reality para llevar a cabo ciertos comportamientos polémicos y así generar rating. Es decir, se le habría alentado a provocar confrontaciones y abusos con sus compañeros todo en nombre del espectáculo. Sin embargo, las cosas se salieron de control y Televisa decidió dar por terminada su participación. Claramente la salida de Adrián no fue nada amistosa, pues de hecho ni siquiera pudo despedirse de sus compañeros o del público, lo cual es raro en un reality show que suele explotar hasta el último momento de drama. Así que la producción simplemente lo sacó por la puerta de atrás, dejando muchas preguntas sin una respuesta. Al parecer, Televisa ha decidido ocultar la versión de Adrián Marcelo para que no revele todo lo que pasó dentro del reality show y así evitar que los patrocinadores, que ya se estaban retirando a pasos acelerados, tomen bien el escándalo que podría surgir si Marcelo contara su verdad. Parece que Televisa prefiere mantener las cosas bajo su control, aunque eso signifique sacrificar al influencer. Lo más irónico es que los seguidores de Adrián Marcelo han salido en su defensa. Asegurando que esta censura es completamente injusta, porque para ellos es evidente que Televisa está más preocupada por salvar su imagen y proteger a sus patrocinadores que por dejar que un exconcursante dé su versión de los hechos. Sin embargo, la historia no acaba ahí, pues se rumora que Adrián Marcelo está preparando una estrategia legal para demandar a Televisa por daño moral e incumplimiento de contrato. Si bien la televisora parece estar en control por ahora, no sería sorprendente que el influencer termine revelando todo en redes sociales o en algún otro medio. La salida de Adrián Marcelo ha dejado claro que la producción de La Casa de los Famosos no supo manejar la situación y su incapacidad para controlar los comportamientos de los concursantes ha resultado en una pérdida masiva de patrocinadores y ahora en una estrategia desesperada por tapar el desastre. La censura de Adrián Marcelo por parte de Televisa no solo parece ser un intento de evitar más escándalos, sino también un reflejo de la falta de manejo de la situación por parte de la producción. Y aún así quedó en el aire si la empresa de San Ángel podrá mantener este control o estamos ante una cuestión de tiempo que explotará más pronto de lo que ellos creen. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.